Música Lunes de la semana 25 del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 8 versículo del 16 al 18 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Nadie le enciende una vela y la tapa con alguna vasija O la esconde debajo de la cama Sino que la pone en un candelero Para que los que entren puedan ver la luz Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse Nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público Fíjense pues si están entendiendo bien Porque el que tiene se le dará más Pero el que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús quiere que seamos luz que ilumine a los demás Un candel que no se enciende para esconderlo No tiene que quedar oculto lo que la palabra nos ha dicho Porque la palabra multiplica sus frutos en nosotros Y al revés el que no le haga caso Se le quitará hasta lo que cree tener Y quedará estéril La luz del Evangelio y de la fe es para comunicarle y compartir El que no la comparte acabará perdiéndolo todo Hasta lo que aparenta tener Una persona que oculta cosas de su vida Pierde credibilidad Incluso puede llegar a no merecer crédito alguno Si es que el proyecto de vida que se propone o se le exige a la gente Es muy excelso la claridad y transparencia de vida Tiene que ser mucho más coherente ante todo el mundo Cuando nosotros tratamos bien a los demás Nosotros avivamos el fuego Nuestra unidad con Cristo Por el contrario ocultamos la luz de Cristo Siempre que somos avaros en el amor En las donaciones de lo que el Señor nos ha dado En el uso de nuestros talentos y tiempo La luz del Evangelio y de la fe es dado para comunicarle El que no lo comparte acabará perdiéndolo todo Lo que recibimos es para edificación de los demás No para guardárnoslo Como la semilla no está pensada para que se quede enterrada Sino para que germine de fruta Tenemos una cierta tendencia a privatizar la fe Mientras que Jesús nos invita a dar testimonio ante los demás Iluminamos a los que sirven con nosotros Lees hacemos más fácil el camino Permite que en tu vida se transparente Cristo Busca con todo tus fuerzas a vivir de acuerdo al Evangelio Recuerda que las palabras convencen Pero que el testimonio arrastra En realidad solo debería predicar el mensaje evangélico Quienes viven a la vista de todos El Concilio Vaticano II llamó a la Iglesia Lumen Gentium Luz de las Naciones Lo deberíamos ser en realidad Comunicando la luz y la alegría y la fuerza que recibimos de Dios Jesús que se llamó a sí mismo Luz del Mundo También nos dijo a sus seguidores Ustedes son Luz del Mundo Que tan encendida está nuestra fe Damos testimonio con nuestra vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones